Ladies and gentlemen, welcome to las Olimpiadas de UPC 2023. Ah, y sí, por fin ha llegado el día. El día de las Olimpiadas UPC. Este formato consiste en traer deportes que se hagan en las Olimpiadas o que se hayan hecho en el canal, como la petanca. Y ver quién es el campeón de campeones. Este año he traído pruebas nuevas, como carrera de 100 metros lisos o salto de longitud. Son un total de 6 pruebas. Cada prueba te dará un punto. Al finalizar todas, el participante que más puntos haya conseguido, ganará las Olimpiadas UPC. ¿Cuál es el premio? Lo llevaré de compras conmigo en un vídeo que haré el próximo año. Donde podrá ir conmigo a cualquier tienda, ver las 3 cosas que más les guste y yo se las compraré. Pero para tener ese premio, hay que ganar los máximos puntos posibles en las pruebas. ¿En qué consistirán las pruebas? Prueba número 1 y 2. La primera será de fútbol, que estará dividida en dos. El crossbar challenge, que básicamente consiste en darle al larguero de la portería desde la línea de fuera del área. Y tiros de falta. En las dos pruebas serán 3 tiros. Y obviamente, el que más le dé o más meta gol, gana. Si hay empate, se decidirá en penalti. Prueba número 3. Petanca, que aunque en los Juegos Olímpicos oficiales no esté, sí es considerado un deporte olímpico. Y aunque no lo fuera, está en nuestros corazones. Así que nosotros sí la incluimos. ¿Cómo será esta prueba? Los 4 participantes lanzarán una bola lo más cerca que puedan de la bolita pequeña. El que menos se acerque será eliminado. Luego se hará otra ronda igual. Y habrá otro eliminado. La gran final será a dos lanzamientos cada uno. El que más se acerque ganará el punto de esta prueba. Prueba número 4. Será el lanzamiento de peso. El lanzamiento de peso o de bala es una prueba de atletismo moderno. Que consiste en lanzar una bola sólida de acero a la máxima distancia posible. Nosotros lo haremos con la misma bola de petanca. Porque no queremos que ningún participante tenga una hernia discal. La prueba consistirá en lanzar desde esta marca hasta donde llega. El que más lejos llegue ganará un punto. Prueba número 5. El salto de longitud es una prueba actual de atletismo que consiste en recorrer la máxima distancia posible en el plano horizontal a partir de un salto tras una carrera. Básicamente corres y saltas desde un punto. Es que no sé ni por qué me estoy complicando tanto. El salto se hará desde esta marca y un juez de salto estará marcando la distancia. El que logre una mayor distancia ganará el punto de esta prueba. Prueba número 6. El tiro con arco. Pondremos esta diana en puntos a distancia de 5 metros. Y desde esta marca dispararemos 3 tiros cada uno. El que más puntos consiga ganará. Prueba final. Los 100 metros lisos es una carrera de atletismo en la que se tienen que recorrer 100 metros en un suelo nivelado, libres de todo obstáculo, con la mayor rapidez posible. ¿En cuánto tiempo la haremos nosotros? Saldremos a la vez a la cuenta de 3-2-1 ya. El primero que llegue ganará el punto de esta prueba. Cuando finalicen todas las pruebas se hará un recuento final de puntos. Si hay un empate de dos participantes se hará una tanda de penaltis a muerte súbita para ver quién es el campeón de campeones. ¿Quién será con el premio de esta edición? A continuación lo veremos. Dale. ¿Ya? Sí. Calamardo, si no, no puedo actuar. Calamardo. Calamardo, Calamardo. Empiezan las olimpiadas, empezamos con el crossbar y no he dicho el premio. El premio es un día de compra conmigo. Es decir, el ganador puede comprarse lo que quiera. ¿Sin límites? ¿Sin límites? Sí. Pero tampoco hay que pasarse que no soy Mr. B. ¿Sí? ¿Cupra? Vale. A ver. Yo solo tengo que decir una cosa, que es que va a salir el GTA 6 y Iker dijo, como salga solo para la consola me compro la Play 5. Es tu oportunidad que te la compro. Si gana, Play 5 pa' ti. ¿Qué? Voy a ir loco. No, pero espérense. Claro, aquí participamos cuatro y tú vas a estar como mirando quién hace las cosas bien. ¿Cuál es el bar oficial? Si gano yo, las compras son pa' ti. Niño, pero... Pues sabes cómo va a ir el bar, ¿no? ¿Cómo va a decirle eso a un árbitro? Eso lo digo. Oye, a las peores olimpiadas que van a haber. Ah, pero no hay árbitro. Vas a ser el que... Dice, vas a ser el que mira que todo lo haga bien. Y si gano es pa' ti todo. ¡Sí, estamos muntos! No, pero obviamente bien. Obviamente, obviamente. Vale, primera prueba. ¿No habría ido a comprar? Crossbar, primera prueba. Tres tiros. Yo lo siento a un equipo nuevo de pesca. Que se prepare. No es muy caro, 340 euros más o menos. Comienzan las olimpiadas UPC. Uff, lo rozó. Lo rozó, lo rozó. Eso cuenta, ¿eh? ¡Ay, qué cercanía! Dos de dos, cabrón. Qué bueno. Sí, yo sí. Antes de empezar las olimpiadas, dijo Pollo, le he dado todas las veces al palo antes de venir nosotros. Le dio ese rojo. No, los dos tiros que hice le di. Están en la edición cuando yo hablo. Pero lo que vale es esto. Yo vi dos dentro. ¿Lo sé o no? Yo no lo sé. Soy yo. Nada, nada, cero, cero. Según. Nadie me va a decir nada de mi pelo. Lo inbra y móvil, oye. Lo inbra y móvil. Primer tiro de Raimundo. Tengo una pregunta. ¿Crossbar tan bien valen los palos de los lados? No, no. Solo arriba, larguero. Otra bola. Oye, a mí me da que el que le dé uno gana. Otra bola. El que le dé uno gana. A la gente le da presión ir el último. Pero a mí me gusta, tú. Porque veo lo que tengo que hacer. Claro, le das uno y ya está. Te digo una cosa. Tanto a ti como a cámara. He visto crossbar challenge de jugadores del Real Madrid. Que de cinco disparos le dan uno. Ellos cobran millones por jugar al fútbol. Salcepino, el rey del balón. Equipo de pesca. Se nota que hay equipo de pesca. Se nota. La polla. Es que hay un Bolívar de premio. Hay un Bolívar de premio. Salcedo loco. Es que pasa que está en su campo. Él juega delante o centro en este campo. Y ahora no le da. Tengo el chance. ¡No! Hay un Bolívar de premio. Hay un Bolívar de premio. Salcedo. Iquito es este. Ya dije que jugaba en el verano. Falta Iker. Esta es la reina. Oye, no sé si se apreció en la cámara. Me podría haber hecho un 3 de 3. La segunda, Rosso. Rosso, Salcedo. Es esto, ¿eh? Es esto. Iker, antes fuera de cámara, tirando a puerta con unos tenis. Dice Iker, estás andando todo roto al césped. Me puse las botas de 2002 cuando me retiré, que están hasta rajadas. Magia. Yo le tengo que dar 3 de 3 para superar el exalciado. 2 empatas y muerte sube. Yo no me tiro con empatas. ¿Por qué, eh? Que tú eres el rey de... Tú eres Sergio Ramos. No, no, no. A mí darle al larguero se me da mal. Ya está, ya. Ya está. Mira, mal. Literalmente, la única persona que le dio fue Salcedo. Salcedo, ganador de la primera prueba de las Olimpiadas. Vinimos duro. Pero espérate, no es la última de fútbol. ¿Y los de falta? Uf, ¿con portero? ¿Con portero? ¿Ya eres tú? ¡Ay, tío, tío! Tiene que ser el portero de mi vida, ¿eh? ¿No puede ser el portero del bar? ¿Por qué no? ¿Qué encima es de tu equipo? Héctor, ¿te pones por encima tú? No. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva, viva. ¿Tiene lógica que nos pongamos nosotros porque nos interesa pararnos los goles porque queremos ganar propiamente? Ah, es verdad, eso es mejor. Pero ahí que es el largo de la árgola, ¿eh? ¡Pá! 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 ¡Ah! ¡Tenemos que hay guantes en mi coche! ¿Qué puedo hacer? El tiro más centrado de la historia. Ahora va a ir con miedo. Voy a buscarlo. ¿Quieres? ¿Vamos a buscar los guantes mejor? Sí, loco. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Mejor. Bueno, primer disparo de UPC, cañonazo de Roberto Carlos. Lo paré con las dos manos medio raro, me hice daño en el dedo. No se aprecia, pero te juro que tengo un bulto aquí. Portero Ruimán, primer disparo de UPC fallido. Lesionar al portero cuanto pudo. Lesionar. Eso es ya... También te digo, prefiero que esté Ruimán a puerta que... Una vez, gracias a nuestro amigo Zorro, que siempre los guantes en mi coche y nos resuelve. ¡Mira esto, mira! La prueba del delito. Mira este dedo. ¿Se está morado? Cabrón, voy a perder el dedo. ¿Cómo lesiones para la petanca? ¿Está morado? ¿Se les recalcó? ¿Cómo no lesiones para la petanca? Dos tiros. ¡Vamos, rival! ¡No, te veo resaltado, soy yo! ¡Ja, ja! ¡No, pero tú tienes protección! ¡Vale! ¡Qué limares, coño! Suarcaro está haciendo bien. ¡Tan! ¡Casi no para! ¡Golazo, pollo! ¡Golazo, pollo! ¡Golazo, pollo! Sí, eres como el Dibu. ¡El Dibu, mira el Dibu! ¡Buena, Dibu! Césped ahora, ¿eh? Aumentando la llovizna. ¡Gol! Ter Stem, esa sí la ha parado, ¿eh? ¡Este ha sentido la calidad! ¡Este ha sentido la calidad, ¿eh? ¡Noooo! Con un pañuelo en la mano. Se nota que hay una Play 5, ¿eh? Te está pesando el paquete de pañuelos. Estoy totalmente gavilondo y no lo estoy diciendo para confiarme. ¡Ay, portero! ¡Ay, portero! ¡Uf! Sosando el palo. Pollo, Rudiman, si marca dos, gana esta prueba. Si tú le paras dos y marca uno, finalmente lo hacemos tres. A ver si los guantes de zorro me dan magia, porque yo soy horrendo a portero. ¿Eso son los guantes de zorro? Sí. Chosorro, no voy a decir lo que pienso. ¡Pollo! En tus manos está que se juegue con nosotros desempate. Ahí no te sabrás. Así es como hay que tirar. Me asegura. Me asegura. ¡Pollo! Aquí se decide. ¡Vamos! ¡Pollo! ¡Vamos! ¡Yo celebrándolo! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Claro, tío! Mi apuesta está hecha ya. Yo quiero la Play 5 también. Un móvil nuevo. A penaltis ahora, cada uno. ¿A penaltis? Sí. Yo me pongo, yo me pongo. Eso no se lo esperaba nadie, ¿eh? ¿No puede ser? No puede ser, estoy nervioso. Si ganas esta, Sácea, tienes una olimpia a tuya. No, coño, quedan muchas pruebas, pero quedan las delincuencias, arco y todo, que son las mías. Messi también falla los penaltis. No tengas presión. Disfruta el momento. ¡Vale! Ya estoy eliminado, ya. Ponte todo fuerte para que después no diga que fui yo qué tal. Medio Bolívar de premio, Salcedo Super Saiyan. En el Coyo Poli vengo mentalizado. Va a ganar. Es que es lo justo de eso, que Salcedo sea portero a dar. Muerte súbita ahora, ¿eh? Si meto, entre Salcedo y yo. Si fallo, gano Salcedo. La paca es. Olimpiada de paca no hay. Habilitación. Salcedo, disfruta el momento. Joder. Acoso. ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Aquí estoy! ¡Y sin guantes! ¡Qué parada! ¡Qué parada! La favela aquí. ¡Qué parada! ¡Qué paradón! Estoy nervioso de cojones. ¡Qué paradón! Ese es mi play. Digo mi amigo. Gol y victoria. Victoria ha elegido UPC. Abram. Play. Estamos, hermano. Estamos, hermano. 1-1. 1-1. 1-1. 1 salcedo, 1 pollo. ¿Y quedan? ¿Hay más pruebas de fútbol? No hay más pruebas de fútbol. Cuatro. Huele a zorro, ¿eh? Toma. Pasamos a la petanca. Joder, qué putada tener ahí el 2-0. Nada más empezar las olimpiadas. Vamos a la petanca. Ángela, un saludo. Comienza la petanca. Mano inocente. Va a ser la del dedo chueco de ponerme a portero. Y hacia atrás. ¿En qué? Fui con la del dedo chueco. Dame, la repito con la mano buena. También te digo. A veces es más cerca. No calculas la fuerza. Eso de mano inocente. Esa es buena. Esa es buena. Un tiro cada uno. Un tiro cada uno. Podemos escoger la bola. Esto es como Harry Potter. La bola te escoge a ti. Yo escogí esta. Una. Humildad. Cogí una que es totalmente lisa. ¿Una? ¿Una? ¿Dos no? Está explicado ya. En el PDF que les mandé. Mi man usa la técnica de la mano hacia atrás. La roja pero. Y se queda aproximadamente un metro y quince centímetros. Esto no es tierra. Esto es frenillo. Esto es frenillo, eh. Esto es frenillo, eh. Nuevo canal en YouTube. Ahí, ¿qué? Se frena, eh. Se frena, eh. Se frena, eh. Eh, eh. Bar. Estaba midiendo el rollo, eh. Se lo lleva ahí y me lleva a tirar. ¡Cut! ¡Cut! Yo no toqué nada. Yo tiré a... Yo tiré así, mira. Eliminado ya. Eliminado ya. Eliminado ya. Yo creo que es el dinero, compao. No. La play. Se fue, ¿eh? Se fue, ¿eh? Hay un metro. hay si él está a 1 15 total a 1 13 pero creo que está un centímetro más bueno da igual porque obviamente va a ganar apoyos al ser oficialmente se va ganando y todo depende de salsepini martín el orriaga si salseó la manda a martín hoy yo contra apoyo y le chocó contra la bola y se liquidó ahora hay que medir a mi enemigo le presto llegó el momento de la verdad me dimos primero la de raimundo que fue el primero aguanten aquí milímetros de diferencia y el bar no es el que tiene 158 lo pueden apreciar 158 y los ocho centímetros se nota hermano que decepción de olimpiadas, me estoy en la mierda tranquilo Iker, no es como empieza ya salió en blanco y negro ya salió Rui Man, buena suerte la técnica de la rosca no funcionó a ver, a ver la rosca esa yo tiré así y estoy descalificado uuuh, que buen disparo que buen disparo que buen disparo 26,5 está difícil apostar eso polla uuuh, hasta luego uuuh, se va salcedo se va, se va pollo, tira súper poquito y la dejamos por aquí ya está, se acabó salcedo, no hace falta medir nada al carrero esto se decide entre Rui Man y Pollo, dos tiros de bola cada uno no se nota la edad aquí con la petanca compadre como se va notando la edad de niños final de petanca que gane el mejor espera, estos son dos tiros cada uno lo aclaro pero, gana la bola más cerca la única diferencia es que tienen dos chances familia, adelante uuuh 10 centímetros 10 centímetros vamos, supéralo pollo, en peores plazas se ha toreado eso es un fallo de Rui Man, que se ríe antes de tiempo ahhh por ir a lo sucio a quitarme sucio no, eso vale la petanca hombre, salseo estaba descalificado chocó contra la tuya y no gustó eso voy a usar la técnica tan buena pollo la mandó a Chipude y ahora pollo a pesar de hacerlo mal puede ganar es lo bonito de la petanca está difícil nada eligió peal ahhh sí un puntito en verdad lo que acabo de pasar es está bien porque pollo se hubiera puesto 2-0 una medallita un poquito más para la izquierda y se quedaba una medallita pollo te hubiera puesto 2-0 como yo al principio choc, que emocionante mira, bien jugado bien jugado bien jugado ¿sabes lo que va ahora? lanzamiento de bala yo diría que así llego más tú tiras como tú quieras que no se meta en tu mente nadie como quieras sin que me rompas una cabeza no, no, a ti no te voy a dar ese es el truquito este ¿no? coger peso en la mano donde voy a tirar y después solo cojo una bola y no la siento es buena técnica ¿eh? y mira la mía está fea palpando como palpando un huevo esta técnica ojito ¿eh? lanzamiento de bala salseo va a empezar la prueba Héctor está ahí de VAR porque claro Abraham no puede ser VAR Abraham es como mi dualidad en este juego ¿sabes? tú estás aquí al lado mío y si gano ganas tú perfecto me encanta este puesto en verdad ¿eh? estamos ahí no suda y puede que gane vale esta es puta madre estamos muy cerca porque yo creo que voy a sacarla del estadio si hombre el pedazo tiene empieza Pedro Benito pues salseo buena suerte amigo ahí abajo Héctor atento donde cae ahí 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 fue ahí 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 sí ahí cabrones un poco menos no no estos son unas olimpiadas un poco menos dos centímetros dos centímetros dos centímetros pero bro te digo una cosa yo la estoy viendo lejos mira como la agarra con dos manos la puede mandar a Guatemala como la coge con dos manos entiendo el poder de Dragon Ball la gente que es fiel a los vídeos se acordará que yo fui pitcher en un vídeo es verdad la verdad la lanzaba fuerte y a mi Vicente me dijo cómo agarrar la bola me acaba de acojonar creo que dice que no va a ganar una de petanca con tres dedos creo que es allá voy superó estoy viendo perfecto bien mire es el hombro ¿te viste? yo estaba pensando van a darle fuerte con la mierda esa que pesa un montón es un solo ganador y un disparo es un disparo aquí solo hay dos opciones ¿quieres ser tu ahora? tú eres el más fuerte tú tienes que ser último uff ostio voy a confiar en la técnica de Vicente esta bola pesa un montón tú viniste a ese vídeo ¿verdad? vídeo de béisbol y el pitcher que lanzaba ciento y pico por hora me dijo cómo se lanzaba me enseñó la técnica y empecé a lanzar y me dijo bro tiras muy bien ¿sí? sí cabrón pero esto pesa mucho voy a tirar ya ando en la línea voy eh voy me la suda todo puede ser tu primer punto lo sabremos ahora tómalo superó ¿no? superó sí 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 está delante de la blanca un poco sí Vicente podría decir que pisó sí pisó pero te lo permito pero pisé un poco pero no pasa nada es no pasar la línea no pasa nada porque Riman creo que va a romper no es la fuerza porque soy nulo de fuerza la fuerza es la maña cabrón tengo una presión porque claro están todos ¿no? gimnasio tal cual la presión te ha puesto tú el campo es pequeño no puedo pasar si gana Iker ahora se pondría esto que te cagas porque iríamos con uno 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 no lo voy a superar está lejos eh Riman dale esta es tu prueba bro la polla no pensé que yo fuera a tirar tan lejos eh yo siempre he padecido el fondo de una lesión del hombro no es broma jajajajajajajajaja me encanta como es mira la carrerilla que está corriendo al principio es Hércules y ahora es Subami y todo la mano ven andamos se me va a regalar eh pero mira coge carrerilla allá si quiere como si que pasa Riman va el resumen antes de que tire es o me das chance para unirme al equipo o te vas tú para arriba disparado Riman elige Oye, un 2-0, cuidadito, Riman. Te ves ahí ya con la play. Va. Chuyos. Ya cansado, ¿eh? ¡Llevo cansado! ¡Tómalo! El que menos, el que menos. El que menos. ¿Fue el que menos? El que menos. Fue el que menos y no estaba grabado cuando me dijo, ¿pa' dónde vas a llegar tú? Y yo le dije, atunes. El que menos hizo. Le dije, yo... ¿Grabaste lo de los atunes? Yo dije, yo sorprendo porque yo no hago gimnasio, pero yo mucha caña. Y me dijo, Riman, ¿a dónde vas a llegar tú, el que menos? Siempre se le da la fuerza por la boca. ¿Ganador? ¿Cuántos gimnasios para nada? Abram, para que veas lo random que es esto, no gané ni uno de fútbol y gané uno de esfuerzo. El vídeo de Baby. Así son las Olimpiadas. Ahora, el pitcher. Salto de longitud. Está tu prueba, Sarce. Salto de longitud que no me puedo ni mover voy a hacer. El salto, amigo. Lo vamos a hacer de aquí. El colilla tiene ventaja también, cabrón, porque él flota en el aire. Salta monte, cabrón. No hay que pesar poco y el viento lo impulsa y todo. Aquí sí que no se puede pisar. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy difícil, Riman, creo yo, no pisar la línea. Porque a lo mejor te pasa esto. Claro, pero en verdad las Olimpiadas son así. ¿Sí? Vale, pues lo hacemos así. ¿Legales? ¿Tú crees que alguien va a saltar más de tres metros? Agarra, agarra allí. Ni de coña. Hombre, aquí la técnica es caerte de culo y todo, para avanzar. Otro recalcado. Una polla. ¿Más de tres? Yo creo que puedo saltar. Yo no quiero meter presión, pero por detrás de la cámara Héctor me dijo que va a ganar Ruimango Pollo porque son más altos y Pollo juega a básquet. Yo soy más alto que Pollo, eso para empezar. El respeto. Qué va, yo soy. Un juego de fuerzas. Cuidado conmigo. Pollo juega a básquet y está acostumbrado a hacer eso. Yo he visto. ¿Salto o no salto? Sí, salto, sí, salto. Estoy posiblemente de las peores formas físicas de mi vida. Mira esto. Yuvo, Salsedini. Donete. Esto es Donete. Miñonera, ¿no? Mira. Pero, claro, parece que no se nota. A Salsedini se le va más el barril lateral. A mí hacia adelante. Así se te queda el donut. Hacia adelante. Aparte, más hacia mejor. Estoy con receta médica, pero me la pela todo. Excusas, Javar. No, no, no hay excusas. Si voy igual que tú. Yo sé que las olimpiadas se tiran con los pies para adelante. ¿Quién va a saltar primero? Yo. Debería ser el último en esto. Sí. Yo fui. Porque si no va a quedar... Hermano, yo primero. Tú, dos. Y en el tiro, cuidado a los primeros. ¡Ya, voy! Yo estoy nervioso de esta cura. Voy. Vale, saltó bien. Perfecto. Sí, sí. ¡La polla! Tengo que pase los otros dos. Del pie de Héctor. Míjate la punta. No llevo, no llevo. No llevo. Pon la... Pon la lele amarilla, la bola. Vale, pues coge el metro. Acaba de hacerle a Messi cuando recoloca el balón con la barrera, ¿eh? Yo voy a saltar ya. Para quitar el balón encima, así es más ñoco. ¡Vamos, salte! ¡Woo! ¡Sí, ahí! ¡El galante! Y salte con un pie primero. El talón, el talón, el talón. Yo me vi al galante, te lo juro, ¿eh? Claro, el que hiciste así. El que hiciste así, pero tu pie cayó aquí. Eso, ¿sabes? Yo solo prendo en el arco. Tengo una pregunta. Si yo salto y caigo con la cabeza primero, ¿cuántas? La parte de tu cuerpo que toque el suelo es lo que cuesta. ¿Qué se ha visto eso, eh? ¿Va a tirarse del fin? Me gustaría que se viera eso en la olimpiada, mío. ¿Va a tirarse del fin? Voy a... Yo soy el balón. ¡Ve a ver cómo corre! ¡Uf, qué va! Mira, está la marca del tenis, mira. Un huevo, un huevo. El talón, mira el talón, aquí lo ves. Se te subió un huevo. Se te subió un huevo. Me rebotó raro. Sí, pero fue poco, ¿eh? Es que no estuvo muy grande. Héctor, es que ¿sabes lo que pasa? Que con la edad los huevos van cae euros. Pon el pie a la línea de esto. Se ve aquí saltando, chavos, y pesé coso. Y queda la de pollo. Pero, primo, ¿me superaste por un pie? Pollo es el que le valía. Pollo puede que salte. La pata, el elefante, ¿qué? No supera eso ni de coña. Tres metros y treinta centímetros. ¡No confía, pollo! ¡Dale, pollo! Cabrón, no es fácil las cosas. ¿Vos sos? No, no, no te pasaste. ¡Cuidado la línea! ¡Ay! ¡Ya no vi que! ¡Ya no vi que! Yo lo vi aquí, ¿eh? No, a los papás. Ahí fue la punta del pie. Ah, vale, vale. Vamos a medir lo de Ike, porque es récord. Esto tiene que estar mal. ¿Cómo voy a saltar yo el peor? ¿O dónde hay? De aquí, de mi dedo. Cuidado el dedo. Tres metros sesenta y dos. Tres metros sesenta y dos, la coña. ¡Ey! ¡Ey! Y me duele la cadera, ¿eh? ¡Oh, normal! ¿Qué haces el saltote que te pegaste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para, para! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¡Ey! Dos metros tres. ¡Oye, cuidadito, eh! Pues para el peso que tengo, es bastante. ¡Hombre! En verdad, sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Hay gente que con mi peso no se puede levantar ni de la cama. Yo estoy como un titán. Se está viniendo ya la imagen blanco y negro de Ike. Las olimpiadas más negras. ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! Es que, bro, no gané ninguna de fútbol. Y encima Diana, ahora. Pensé que de dos de fútbol iba a ganar una, al menos. Reman, comienzas la prueba. Me duele aquí, ¿eh? ¡Nueve puntos! Podemos confirmar que es un nueve clarísimo. Héctor, ¿sabes lo que pasa? Que tengo que ganar esta. Porque la de correr no la voy a ganar. Era... ¿Cómo te llamabas ahí en Breton? El italiano, ¿qué? Luigi Filio da Vino. Claro, que está Luigi Filio ahí. ¡Claro! ¡Claro! ¡Mio, qué tal! ¡Celebra! 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 ¡Hombre, no se fue! ¡Poner! Normal. Tienes que celebrarlo. Acá te puse el mimuna con pistola. Sí, eso me dio rabia por mi amigo, pero bueno. Pero es que en las Olimpiadas no hay pistola. Ni tampoco hay algo. ¿Sí? ¿Sí hay? Sí hay, sí hay. Oye, yo entiendo que esto es como petanca. No pusieron nada ni de corigori, ni de pistola, ni nada. No, no. Esto es... Pero gané la de fútbol, ¿viste? Si empatan a punto... Sí, te añocla. Acabo de escuchar, no pusieron pistola en unas Olimpiadas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y lo de... ¡Sí, sí! ¡Que se vaya por listillo! ¡Para las próximas, pues! Sí, sí, acepto comentarios que quieren ver en las siguientes Olimpiadas. Yo pondría hasta corigori. No, no. Y ya hubo, ya hubo. ¿Y sabes lo que me sorprende? Que no hayan en estas Olimpiadas. Ya, pero lo hice por ustedes, porque luego, claro, es una play y gano yo y... Y que no haya muerte súbita, eliminación. Aquí me parece feo. Estamos diciendo durante todo el vídeo, me quiero ganar la play, pero queremos recordar que play es porque vi que él quería una play. ¿Cómo están distrayando, por favor? Raimundo, último disparo. ¡Toma! ¡Toma! Hermano, mira esto, Abraham. Le dio perfecto. Le dio perfecto. Un tiro exacto. 19 puntos. Pero es a puntuar. 19 puntos. Chau, está bastante bien, 19 puntos. Tío, esta prueba es épica. El último debería eliminarse así, tío. Sí, hasta yo sé que yo lo voy a ganar, porque yo soy muy esbirro de esto, tío. Chau, me acabo de poner toda la presión. Este juego es de Iker o de Riemann. Yo lo sabía. Me fallé una... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Con esa... El salseo tira increíble, ¿eh? ¿A esto? ¿Tú? Yo he ganado vídeos de arco. ¿Sí? Con esa flecha, yo hice yo... La cagué, compadre. Primer disparo. Primer disparo de pollo. Es que sería horrible. Eso con puntillas. Bien. ¿Esto era uno? ¿Uno, no? ¿Hacemos que esto es uno o es cero? Yo le pondría uno... Vale. ...para no quedarme en cero. ¿Te imaginas? No, no, toma. ¿Te imaginas que ahora haga 9, 10 y ese uno haga 20? No, esta no es la que está calibrada. ¿Te imaginas pollo? ¿Te habíamos dicho en un vídeo mío que meterla debajo del eso costaba... Eran 5 puntos. Y ahora dice que era un... Y ahora dice que se punta. Le hagas hacer puntos para ganar. Tiro 2, super... ¡Eeeeh! ¡Nueve! Si le das al 10, le ganas a Ruman por el punto. Como le das al 10, te gano. Una polla. Por el punto. Si le das al 10, gana... Como le das al 10, gano. Lo dije. Si acabas de ver, ligero queme, ¿eh? Mira lo que me ha visto. Es que eso no me cuento, es un cero también. Si le das al 10, gano a Ruman. No, él preguntó y le dijimos todos coquei. Yo no dije coquei. Eso sí. Claro, pero esto es democracia, la mostró. No, no, pero tú la mandaste para el CFE y él ya la dejó... Claro, tío, eso vale un punto, te lo dije. Claro, y todo esto, tú estás quemado pensando que yo le voy a dar al 10. Claro, claro. Pollo le das al 10. La fe es benedicta. No, confía, pollo, confía, coño. ¡Confío en mi amigo! Pues no confía. Bueno, pero es una buena puntuación. Nueve es... Nueve, siete. Mira, ya no estás quemado, ahora no vale uno ya, ¿no? Ahora da igual ya. No, pero que no te la acerco. Tiro picolini número uno. Delincuencia activa. ¡Activa! Y me encanta Salcedo, cuando das algo bien, vas y haces... Todo serio. Y lo acabo de hacer, es tan chulo. Chiquito saco. Mira, 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 mira. Ya perdí, ya perdí. El Salcedo es loquísimo, cabrón. Tiro dos. Tiro dos de picolini. 19 puntos. La polla, bro. Ya me empapó. Cuando clavó en la mierda la flecha que era. La pinga Salcedo con la delincuencia, bro. Último disparo, Salcepini Martín El Orriaga. ¡Uf! Un siete. 19 más siete, ¿cuánto es? 26. 26. Hay posibilidad, sí. Por lo que le va a dar la dioja. Siete, ¿no? Sí. Hay que darle, básicamente, ahí que era tres... Nueve, tres días. Tengo que hacer tres disparos, bueno. Claro. Porque diez, nueve, siete es muy buena tirada. Pero no, pero mira, dentro lo que cabe, le di un siete, no lo di al ocho. A ti que cuando das la al ocho, nueve. Pero que no se aprecia la cámara, porque estamos lejos. No, está lejos. Esto es difícil lo que hiciste. Pensiones, Play 5, GTA. ¡Ballesta! ¡Buena! Empieza bien. Presiones, Play 5, GTA. Play 5, GTA es para quitarme presión y concentrarme. Empezó como yo, diez, ¿eh? Y que están las olimpiadas en tu mano. De tal forma creo que van a haber otras olimpiadas ante el GTA, ¿no? Claro, claro, sí. El próximo año ya hay olimpiadas. No, lo peor es que sí. El próximo año ya hay olimpiadas. No, pero... Ah, pero puedes ganar. Pero ya tengo la Play, para ir adaptándome a la Play. Tienes la Play y luego, en el siguiente, tienes la GTA. Si ganas las olimpiadas. Pero claro, en la GTA Premium, en los online y todo con un millón. Eso ya se ve el... Con un millón, eso era con los hackers, creo, ¿eh? Con los hackers, ¿eh? A mí me pasaba dando un milloncito así en el aeropuerto que caía en bolsas así. Me creo, ¿verdad? Uy, celebra. Celebra. Celebra fuerte. Hombre, a ver, estamos jugando las olimpiadas. Hostia, espérate. ¿Ya está? ¿Ya no gano? Ya no gano. No, ya no gano. Sí, pero me la jugo una carrera de correr. Gran final. 100 metros lisos, que van a ser 50. ¿Cuánto vamos? Yo dos. Vas dos, el dos, Riman uno y yo uno. Piccolo y Icar empatado. Nos la jugamos en una carrera de correr de 100 metros. Y puede haber un triple empate. Claro, puede haber triple empate. Y si hay triple empate, penalti. Penalti. Creo que vas a ganar, amigo, ¿eh? Tengo un ligero rotulador. ¿Me amas? Muy rápido. ¿Puedo ganar? Mira, confía en mí. Soy lento, verdad, pero voy a dejar la vida. Parte de lesiones. Me puse a calentar aquí. Por algo que desconozco, me duelen los huevos. O sea, corriendo ahora y se ha... Me están doliendo los huevos. Fuerte de lesiones. No, no, te lo juro. Me está doliendo mucho, me envaseo. Fuerte por aquí. ¿No vas a decir nada? Es que si hablo, pierdo oxígeno. Y yo no voy a llegar hasta allá. Nada. Chicos, antes que nada, suerte. Gracias a mí. Puedes ganar. Puedes ganar tú. Nosotros no podemos empatarle. Ir a la muerte subida. ¿Ustedes han visto a Alcolía corriendo por la banda? Bueno, tú. Tengo 21 de ritmo. Me noto el corazón muy rápido. ¿Estás nervioso? Sí. Importante, cuando Héctor diga, ya. Yo voy a decir, preparados, listos, ya. ¿Vale? Preparados, listos, ya. Estoy aquí. ¿Cómo que no funcionó? No. Es que aguantaron los cabrones. Era una carrera tan larga. Se me hizo corta. Me dijiste detrás de cámara, Salcedo, Salatrote. No. Y cuando ya estén reventados, los adelanta. Salgo normalito, me los voy a ir adelante y ya los cojo. No puedo hablar. No puedo hablar ahora mismo. Pero ¿no es verdad que se hizo un poco corta? Sí, cortísima. Me hizo súper corta. ¿Han visto la carta del FIFA? Que a medida que pasan los años le bajan ritmo. Yo soy así. Me digo abriendo la cabeza como si fue alguien adelante. Eso, en cámara lenta. Mira cómo parece un salso, por favor. Joder. Lo tuve contra el rinco y el sonido. Sonido de carácter. Puedo creer que acabo de ganar una play sin... El mono, qué decepción de Olimpiadas. ¿Qué es la mierda? Tranquilo, Iker. Iker, cómo empieza. Ya salió en blanco y negro. Ya presiona. Niño, que ves un campeón que las Olimpiadas. No, pero es que aguantó, aguantó en la carrera. No me esperaba este resultado. Ganador, amigo. Felicidades. Con la camisa de San Roque. Representando al San Roque, me dio buena suerte. Esto me lo dio un seguidor en Sevilla, en el Partido Benéfico. Le mando un saludo. Y mira, y mira, mira. Ven. Y no nos hizo un 5-0 de milagros. Olimpiadas. Hermano, era el puto de... No se habían dado cuenta. Olimpiadas. Con la camisa de las Olimpiadas. Amigo, 2024 va a entrar ahora y en un mes de eso se va a grabar un día de compra con pollo. Amigo, lo que tú quieras. Obviamente, un coche, una casa. Amigo, quiero la Play. Bueno, pero vamos de compra y ya miramos lo que hacemos ahí. Que, te soy sincero, me suda la polla la Play. La quiero por el GTA. Vale. Por el GTA, porque se corre el rumor de que va a salir un año antes en la Play. Ah, ¿sí? Pues nada, pues Play. Bueno, pero a lo mejor hay más sorpresas de salir aparte que en la Play. Pues nada, el próximo año, te lo juro que esto... Cuando llegue el partner de diciembre... Esto de aquí va a bajar. Y voy a correr más que tú, te lo digo ya. Eso es un bus que tengo ahora mismo. Bueno, yo cuando salí corriendo y vi que dejé apodio atrás, dije, ya está, gané. Sí. O sea, no paré de correr, excepto al final que miré para atrás y te vi pegadito y me cagué un poco. Me duele el gemelo, los cuadrices y el corazón. ¿Necesidad? Gracias, amigos. Espero que les haya gustado las Olimpiadas. Eres un like. Y qué deporte quieren también que practiquemos las Olimpiadas. Visto, la próxima vez, porfa. Les quiero mucho. Les veo en los comentarios. Y la última palabra de este vídeo, ya que no va, no quiero que la diga, Abraham. Colágeno. ¡Gracias! Gracias.